Claro, para verlo, un museo, un museo de teléfonos. Es muy chiquita, es muy chiquita. Nos quería quitar la telaraña con un plumero porque nos miraba de una manera como... El teléfono en la calle no sabe lo que es eso. Y las cabinas telefónicas esas, anaranjadas, no las conoció. Los muchachos jugaban en... ¿Qué grita López de atrás de acá? ¿Querés venir? Te hacemos un lugarcito. No hay, no hay. ¿Querés sentarte en la mesa? No queda por el teléfono. Me gustaría participar, ¿no? Claro, es porque son temas muy interesantes eso. Sí, claro. Los hombres lo vivieron, se fueron a jugar muy lejos y tenían que hablar con sus familias y no era tan fácil. Una vez por semana. Y había que ahorrar. Claro, y había que ahorrar. Era caro y ¿sabés lo que era mandar la carta que llegaba como 15 días después? No había redes sociales, nada. No había redes sociales, no había fax. No había celular. No había fax, no había mail. Ay, qué barbaridad. Hermosa. Qué experiencia que teníamos, ¿no? Y éramos muy felices. Habría venido el chile. Mirá. Porque no podías tomar decisiones. Bueno, estos cinco tampoco. Mirá acá a los muchachos. Buenos días a todos. Los tengo a Emi Radia. Ayer ganó Boca. Por supuesto que vamos a hablar de fútbol en este programa. Se espera por Gallardo. Mirá, Guri, está feliz. Puerta regresiva Juan Patricia Barbie. Sí. Se levantaron las inhibiciones. Buen día. Impactó, impactó. Nico Brusco. Impactó, impactó. Voy a empezar a titular en este programa. Empezando por Emi Radia. Emi, vamos a ir desglosando lo que vimos ayer en Boca, pero quiero tus títulos. Bueno, Ali, después de la victoria de ayer en condición de local, algo que Boca en condición de local sí nos tiene acostumbrados. Un débil Banff y el Boca fue mejor, pero yo creo que hay que seguir mejorando pensando en lo que viene. Boca se entrena por la mañana y las atenciones están sobre todo en ver cómo está Marcos Rojo. Ayer el propio Martínez reconoció que salió con una sobrecarga, pero que después fue bajando. Y Luisa víncula. Si están los dos para enfrentar a Barraca Central, recordemos, Paul Fernández suspendido para el partido del domingo. Juan Patricio, ¿por dónde quiere ir? Bueno, Ali, ¿cómo andan? La confirmación de que River va a jugar el sábado a las 20.30 frente a Huracán en el Monumental después del partido de este domingo contra Unión y ese día va a ser el regreso de Marcelo Gallardo a la dirección técnica en un partido oficial de River porque el lunes sería la presentación del muñeco. Está todo encaminado para que Gallardo firme su contrato en las próximas horas. Veremos qué día finalmente termina siendo, pero va a ser antes del fin de semana para que el lunes, 5 de agosto, a nueve años exactos de su primera consagración en la Copa Libertadores, Gallardo vuelva a tomar las riendas del equipo millonario. Muy bien, después me va a hablar de... De emociones. A ver, lo de Gallardo es un hecho, se trata de cuestión de días y de ultimar detalles que probablemente hasta excedan incluso en lo contractual. O sea, hay que reacomodarse para embarcarse en esta segunda etapa. Pero también hay que hablar del equipo porque River tiene un partido importante con Unión. Unión que ayer ganó. Que ganó esta segunda. Ahora le ganó a Rosario Central. A uno de Huracán. Muy bien, Unión. Muy bien, equipo del Kili. Así que de eso también vamos a charlar. Nico Brusco. Claro, porque no se juega nada. River River tiene un partido importante. ¿Cómo anda, Brusco? Muy bien, muy bien. Un abrazo ahí a los compañeros. Bueno, dos días de Clásico frente a San Lorenzo. Del lado de Bacari no tiene la misma suerte que el Bipi Romagnoli porque no sabe si va a poder contar con los refuerzos. Y la verdad es que por lo bajo más de uno te dice que va a ser muy difícil que eso suceda. Ayer Independiente emitió un comunicado. Anunció que levantó la deuda con Tijuana. Que está resolviendo lo de Gaibor y Silva. Ya han pagado. Para mí ese famoso impacto del que tanto habló el gurí en Independiente, insisto, no va a correr la misma suerte. Se resolvió la novela Isla. Fue anunciado como refuerzo de Colo Colo. 300 mil dólares le van a entrar a Independiente en concepto de resarcimiento. Qué poco suena, ¿no? Dentro de los números que se manejan y las deudas que hay que hablar. La cláusula era de 500. ¿No? Algo así. Tenía que pagar supuestamente... No, no, no. En verdad la cláusula, la cláusula de Isla era de 2 millones. Lo que pasa es que algún dirigente independiente, o no dirigente, pero sí alguien que trabaja con el fútbol, dio una nota en un medio chileno ya hace un tiempo largo y dijo que iban a pedir 500 mil dólares. Como un número, si se quiere, hasta lógico, ¿no? Pero no era la cláusula. La cláusula era mucho mayor. Está claro que nadie iba a pagar 2 millones. 500 sonaba a un número lógico. 300 suena a menos. Pero bueno, es entre nada y ahorrarse un sueldo, vas a agarrar algo. En este contexto, en este contexto independiente, suma. Claro, quedaba libre a fin de año. Y digo, ante la necesidad, mejor eso que nada, ¿no? Es un problema menos y algo de dinero. Vamos a hablar de lo que se viene. Ya no es la Copa Inhibición, porque el gurí parece que está todo OK. La gana independiente, creo. La gana independiente. Mira cómo está. Tomi Dávila, dame los títulos de Racing. ¿Cómo estás, Ali? Placer enorme saludarte. Buen día para todos. Bueno, aquí una jornada de mucha alegría y de tranquilidad. El plantel se está entrenando ya en lo que va a ser, pensando en lo que va a ser el partido ante Huracán del próximo día sábado 20-30. Partido realmente complicado, Ali. No solo porque Huracán está puntero del campeonato, sino porque de las últimas siete veces que Racing visitó el Ducó para enfrentar al Globo, solamente pudo ganar en una, en 2016, con gol de Roger Martínez. Mañana prometo más datos. No, no queremos. No, está chequeado, está chequeado. Uno de qué vive. Y ahora voy. Del presente. Al pasado lo recordamos, pero hay que pensar en lo inmediato, en lo que tenemos que resolver. Y pensando, mañana hacemos toda la salida en modo Dávila. Claro, pero aparte yo creo que nunca vi a alguien que pueda titular de esa manera. No, a Tommy, si querías decir algo más de la realidad, Huracán es el único invicto del torneo. Claro. Ahí, por ese lado. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Por lo cual. Pero además, ahí sí podrías saber hacer. Marcelo, es todo igual. Me estaba preparando la papeleta para mañana. Ah, perdón. Dávila está en otro. Bueno, Ali, pensando en el equipo. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy, ¿no? Está en otro país, Dávila, ¿no? No me ha traído hoy la papeleta. Ni como dice la mía, para mañana lo que puedes comprar hoy. Eso también es bueno cuando uno va a ello. Pero iba a preguntar, ¿Dávila está en otro país? Sí. También. Digo, es de noche allá. ¿Por qué? Porque está encerrado. Están todos afuera, menos Dávila. No, porque está en un lado. Dávila perdió su tiempo. Pero no hay el equipo. Pero si empezó al revés. Después, después, después. No, ya está. Replanteése los títulos. Gurí, claro, porque hay que empezar a poner puntos. Por nada, felicidad y alegría. El hincha Racing sabe eso. Después me lo va a decir, pero intenta empezar por lo más importante la próxima. Así puede cumplir con los 30 segundos. Voy a replantearme muchas cosas. Gurí, dame los títulos de San Lorenzo. Impactante emoción aquí en San Lorenzo porque, Ali, finalmente FIFA le levantó las inhibiciones al ciclón y Romagnoli va a poder contar con los refuerzos. Eso sí, habrá que esperar de la Federación Paraguaya y lo propio de la de Emiratos Árabes Unidos los transfers, tanto de Bruera como de Bombergar, que una vez que se levantaron las inhibiciones, San Lorenzo recién los pudo pedir. Hace un ratito, en modo presidente de la nación, el presidente de San Lorenzo hizo un video por redes sociales, tipo cadena nacional, contando el estado de situación del club. Y por otro lado, y por otro lado, y espero que se cambie, acaba de salir la programación de la fecha 12. San Lorenzo juega domingo con Boca y el martes en Belo Horizonte la revancha con Mineiro. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.